Lucha, uno contra uno, el miembro de la dictadura contra el líder de la resistencia Sobre 6 por 6, el hombre que es sexy y lo sabe, el pecador Cine De hecho, el hombre que es sexy y lo sabe, el hombre que es sexy y lo sabe, el hombre que es sexy y lo sabe ¡Gracias! 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 Afortunadamente, el árbitro del combate es el señor José Luis ¡Gracias! 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 ¡No vamos! con Arikitoa contra CINEM en este el primer combate TNT 2013 bueno, bueno luchadores a todas luces y estelaristas CINEM Arikitoa los dos indicados para abrir TNT 2013, para abrir la segunda edición de este evento la primera en el 2011, ganador límite uy, qué poderío físico por parte de CINEM la tiene complicadísima el hombre que se estilosa para llenar a la victoria cayó de pie como un felino como un gato CINEM uy, qué patado vocal combinación excelente espectacular, uno, dos, sí y solamente dos indica el excelente árbitro José Luis Giancanao oye, no Arikitoa, no Arikitoa, no no, no qué tremendo machetazo el pecho de CINEM sobre el esquilero combinación voluntal el estrellón y el asa al cuello otra combinación más ¡Papos CINEM! 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 ¡Venga, van todos los apoyos en público! ¡No! ¡No hay viernes con esta manada! ¡Mira el pecho de CINEM! ¡Ya se nos da! ¡Ya! ¡No hay viernes con esta física! ¡Quién la luna! ¡Claro! ¡Contra la luna! ¡Seguro el contrario! ¡Solamente dos! ¡No se logran sacos de la victoria! ¡Papos CINEM! Todavía el tremendo Ariguitoba ¡Papos CINEM! ¡Tremendo rapato! ¡Premeta con tienda! ¡Entre! ¡Ambos luchadores! ¡Gen! ¡ionar cine! Y pensar que esto es solamente el inicio y el desarrollo y el día de hoy de este 2013. Se estrena Uy, pero el castigo es demasiado voluntario por parte de Alíquiz. Hoy,2014... Porche, porche... ¡Vamos, cine! ¡Vamos, Cine! ¡Vamos, Cine! ¡Lástima de los seis, y luego viene! ¡El hombre que es sexy ni lo sabe! ¡Ector! ¡Ector! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos, Lino! ¡Viene! ¡Para la capa! ¡Los hermanos, Cine! Se hace daño. Alemicoa. Fyre, Fyre con todo. Oye, como un gato. Se le ha lo más alto. Fyre, se le ha lo más alto. Fyre, se le ha lo más alto. Fyre, Fyre, Fyre. Fyre, se le ha lo más alto ahí. ¡Fyre! ¡Fyre, Fyre! Fyre, Fyre, Fyre! ¡Viva la emoción! ¡Vamos Lidia! ¡Viva la emoción! ¡Un aplauso más naturales! ¡Viva la emoción! ¡Viva la emoción! ¡Vamos Lidia! ¡Viva la emoción! ¡Viva la emoción! ¡Viva la emoción!